El cardenal George Pell, jefe de las finanzas del Vaticano, reiteró este miércoles su inocencia de los cargos de pederastia por los que compareció ante un tribunal en la ciudad australiana de Melbourne. Escoltado por más de una docena de policías y acompañado por uno de sus abogados, Robert Richter, Pell llegó al edificio de la magistratura de Melbourne en medio de una multitud de periodistas de todo el mundo y con manifestantes a favor y en contra del cardenal. Dentro de la sala, Richter dijo en nombre de su cliente que el cardenal se declara inocente de todos los cargos y mantendrá esa presunta inocencia, según anunciaron medios locales. En una citación que duró solo seis minutos, el tribunal dictó que la policía deberá entregar a los abogados de Pell todas las pruebas por escrito antes del 8 de septiembre y citó de nuevo a todas las partes el 6 de octubre, cuando se decidirán los pasos a seguir. Si bien la justicia australiana es hermética a la hora de dar detalles sobre los presuntos abusos sexuales en los que Pell estaría envuelto, diferentes testimonios aseguran que los supuestos casos de pederastia fueron cometidos entre los años 1976 y 2001. La policía australiana acusó formalmente al cardenal el pasado 29 de junio. No es la primera vez que el actual cardenal es acusado de pederastia, ya que en 2002, cuando era arzobispo de Sydney, un hombre aseguró haber sufrido abusos sexuales por él en 1961, cuando tenía 12 años y Pell estaba formándose para ser sacerdote. Por entonces, las investigaciones se exoneraron al religioso.